TV Noticias en Décima TV Comunicaciones, el informativo que llega a más hogares de la comuna de Ancud. Importantes intervenciones estructurales se presentan o se pretenden materializar en lo que se constituye como la entrada a la comuna de Ancud. Con el objeto de remozar la zona correspondiente a Pudeto Bajo, se está trabajando en un plan estratégico urbano, donde el populoso barrio se vería beneficiado en cuanto al desarrollo potencial turístico con el que cuenta el sector. La entrada de Ancud es importante desde el punto de vista del turismo. Se cuenta con un río que recorre la comuna, además de ser el primer punto visible urbano con el que se encuentran los turistas. He entendido que hay unas platas que son para un programa que se llama Plan Estratégico de Intervención Urbana. Entonces, para nosotros, la estrategia de intervención para nuestro sector sería el 100% aceptable, porque ya acá nosotros siempre el turista, cuando de repente se reúne la gente y habla de turismo, dicen que si el turista viene, entra a Pudeto y se va. ¿Por qué creen ustedes que se va? Si entran a Pudeto y ven las calles sin pavimentar, ellos piensan, ¿cómo estará la parte trasera de la ciudad de Ancud? Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es esto, es esto que se ve, no se ve turísticamente. Acá tenemos unos talleres municipales que están llenos de acopio, de escombro. Todo lo que queda de un incendio lo traen acá al sector y dicen la entrada, no, esta es la entrada de la ciudad, donde está la entrada turística de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar, cómo vamos a decir a la gente que la gente se quede en Ancud? Si entran, miran y se van. Nosotros aquí en el barrio nos preocupamos de algo muy importante que fue la descontaminación del río Pudeto, donde nos preocupamos en hacer un estudio de ingeniería donde ayudó a descontaminar la bahía del río, donde en nuestro sector existen tres aposaderos de marisco y gracias a nuestro aporte de la Junta de Vecinos, que nosotros nos preocupamos de hacer el estudio de ingeniería de alcantarillado, ya los camiones para Santiago se van sin la infección de nuestros baños. Entonces, nosotros nos gustaría que la autoridad tomara un poquito más cartas en el asunto y se preocupara y nos diera mucho más apoyo en ver cómo solucionamos el problema de las pavimentaciones del sector. Si te refieres al plan estratégico urbano, la reunión que hubo hace unas semanas atrás, la consultora presentó un diagnóstico de Ancud, en la cual analizó el centro de Ancud y lo que es Pudeto, y decidió intervenir el centro de Ancud. En el diagnóstico ellos mismos manifestaron que el centro de Ancud, el centro cívico de Ancud, la plaza, ya era un área consolidada. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay muchos más lugares donde intervenir. Son 700 millones de pesos por lo que vimos en esa reunión, por lo que nos dijeron, y creemos que hay que hacer un diagnóstico mucho más amplio, entender la comuna, y ahí decidir dónde invertir esos 700 millones de pesos. Pero desde una mirada un poco así a priori, creo que ya el área del centro de Ancud ya está consolidada. Creo que se puede potenciar el río. Nosotros tenemos una visión, pero estas visiones nacen de un estudio, que lo consolida, que le da sustento, pero igual así creemos que Pudeto Bajo necesita ser intervenido. Tenemos un potencial de un río importante ahí, que en la cual turísticamente tiene un tremendo potencial, y la gente todavía no se ha dado cuenta. Es más, además quieren construir otro puente, una ruta 5, en la cual además se va a cortar. Entonces yo creo que hay que poner un poco de atención en eso y ver qué pasa ahí, en el río. ¿Pudeto Bajo? ¿Pudeto cambiar la cara ahí en la entrada o puede? Totalmente, o sea, además que en el plano regulador también la idea es contemplar, hemos estado también trabajando con el plano regulador, es que no deje de ser un área industrial. Ese lugar tiene que ser un área turístico. Tú puedes salir al mar, puedes salir en bote, es la entrada a Ancud. Siempre tiene un problema Ancud que no tiene que tú entras por la puerta de atrás. Entonces creo que eso es fundamental, quizás si tú le quieres cambiar o quieres hacer un clic en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!